Después de haber agotado las instancias por vías administrativas y políticas, hemos decidido iniciar un reclamo judicial por las deudas que tiene el ANSES con nuestra caja de jubilaciones y también por el reclamo histórico que tenemos por regalías y excedentes en Salto Grande. Entre Ríos es una de las provincias que decidió en su momento no transferir nuestra caja de jubilaciones a la órbita nacional. Por otro lado, nuestra provincia, como todas, viene aportando año a año con impuestos coparticipables el financiamiento del ANSES. Sin embargo, el compromiso que tenía el ANSES y el Gobierno Nacional de compensar a nuestra provincia, hace años se viene incumpliendo. Esto ha generado una deuda para con nuestra provincia de más de 150.000 millones de pesos que insólitamente nunca reclamamos. Por otro lado, los enterrianos asumimos muchísimos costos y sacrificios por la construcción de una represa hidroeléctrica que le brinda energía a millones de argentinos. Una ciudad entera bajo el agua, muchos pueblos sobre la costa del Uruguay que sufren permanentemente inundaciones vinculadas con la represa, no han tenido ninguna compensación. Una obra estratégica para el país que iba a estar acompañada de enormes beneficios para nuestra provincia. Incluso en algún momento se habló de una energía muy barata, casi regalada. Y sin embargo, hasta hace pocos meses pagábamos en Entre Ríos la energía más cara del país. Se le adeudan a nuestra provincia miles de millones de pesos en concepto de regalías y de excedentes de Salto Grande. Nuestra provincia recibe una remuneración muy injusta, incluso varias veces por debajo de otra hidroeléctrica binacional como Yacyretá. Para que se entienda con claridad, Entre Ríos en Salto Grande genera electricidad muy por encima de nuestras necesidades como provincia. Y sin embargo, a pesar de los costos que hemos asumido, nos tratan como si fuéramos cualquier otra provincia. Esta deuda que estamos reclamando es una deuda histórica. No es de ahora ni de este gobierno en particular que recién está comenzando su gestión. Es hora de que los enterrianos dejemos de estar de brazos cruzados a la hora de reclamar lo que nos corresponde. Estamos decididos a defender lo nuestro como nunca antes se hizo. En estos primeros cuatro meses de gestión, ya hemos presentado nuestro reclamo por todas las vías administrativas e institucionales que corresponden. Hoy quiero anunciarles que vamos a presentar nuestra demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.